Amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al Choco de Juan Carlos. Hoy vamos de plato fresco, ¿vale? Vamos a hacer una ensaladita, pero una ensalada de estas que en verano, sobre todo, cuando hace calor, apetecen. ¿Por qué? Porque son platos que tienen de todo, ¿vale? Y que valen muchas veces como de plato único, que es un poco lo que me gusta a mí también en verano. Hacer igual un plato, una comida, pero que esté completo y que tenga todos los ingredientes, ¿vale? Entonces, si os fijáis aquí, lo que vamos a hacer es una ensalada de pasta, ¿vale? Y como os digo siempre, lo importante de mi canal y de lo que vamos a ver hoy aquí, no es que os quedéis cómo se hace una ensalada de pasta, sino cositas para que la ensalada de pasta os quede fresca, os quede jugosa y os pueda envejecer con cierta, vamos a decir, tranquilidad, ¿vale? Entonces, lo importante, lo primero, vamos a poner agua a hervir con sal y una gotita de aceite de oliva. Y algo que os voy a decir yo siempre, cuando yo voy a cocer pasta, tenéis que pensar que en peso, la pasta va a absorber casi tres veces su volumen. Y para que cueza holgada, deberíais dar como dos partes más de agua, es decir, por un kilo de pasta deberíais echar cinco litros de agua, ¿vale? Y de esos cinco, tres van a desaparecer porque los va a coger la pasta, ¿vale? Eso para que no os quedéis ni flojos ni largos con la cocción de la pasta, ¿vale? Entonces, casi tenemos el agua hirviendo y yo voy a utilizar una pasta en este caso, que es, pues, le llamaréis fusilis, llamarle como queráis cada uno, pero porque me gusta mucho porque luego te la encuentras, queda crujientita, o sea, queda como al dente y además se impregna muy bien de ingredientes, ¿vale? Vamos a esperar que el agua hierva y cuando hierva añadiremos la pasta. ¿Y qué le vamos a echar a nuestra ensalada de pasta? Pues le vamos a poner un poquito de atún, le vamos a poner un poco de jamón de york, le vamos a poner un poquito de tomate en dados, aceituna, si os gusta, le vamos a poner también queso fresco, maíz y esto que vamos a hacer ahora en cuanto echemos la pasta, ¿vale? Que es una salsa de yogur, ¿vale? Una salsa de yogur y que tiene una explicación y la explicación os la voy a dar yo. Cuando tú haces una salsa que solo sea maonesa en una ensalada de pasta, la maonesa se va quedando como compactada, se va como hormigonando y hoy la ensalada de pasta está muy rica y mañana no. Entonces, haciendo esta salsa vais a ver que va a estar siempre como cremosita siempre, ¿eh? O sea que es el primer tip que quiero que os llevéis, perdonadme que se me entrabió un poquito todo, ¿vale? Bueno, ya casi tenemos el agua hirviendo, cogemos, echamos nuestra pasta y aquí en cuanto el agua rompa a hervir, gusto particular de cada uno, pero no viene mal mirar lo que nos indica el fabricante, ¿vale? El fabricante en este caso nos ponía ocho minutos, no todas las pastas son iguales, ¿vale? Y no todos los gustos son iguales, a mí me gusta que esté al dente pero que esté cocida, ¿vale? Bueno, removemos un poquito si os parece y nos olvidemos de la pasta, ¿vale? Por ahora, por ahora. Salsa de yogur. Bueno, ¿qué es importante en la salsa de yogur? Bueno, si os fijáis la proporción de yogur con respecto a la maonesa es mucho más alta, prácticamente hay cuatro partes de yogur y una únicamente de maonesa, ¿vale? Echamos la maonesa aquí con nuestro yogur y para realzar el sabor le vamos a meter dos cosas, una gotita de vinagre que se la podríamos poner como ingrediente a la ensalada pero que yo la voy a incorporar aquí y luego una cosa que me parece bastante interesante que es mostaza de esta que veis aquí, mostaza en grano, mostaza antigua que es una mostaza pues de bastante calidad y con esto vais a hacer una especie de salsita cremosa. Bueno, ¿veis? Como queda como más ligera, ¿vale? Es la textura pues de un yogur batido, lógicamente. Entonces, si no os parece mal, ya vamos a poner en nuestro bol todos los ingredientes. Yo suelo utilizar los ingredientes más duros y al final los más en débiles. Entonces, vamos a meter el tomate en dados. Permitirme que bajemos un poquito el fuego de la pasta. A partir de ahora, eso, ocho minutos, ¿vale? El de yogur, picadito en tiras, el maíz, las aceitunas, el atún y por último, el ingrediente más débil que es el queso fresco lo vamos a incorporar cuando hagamos la primera mezcla para no romperlo y que se quede un puré. No nos apetece que se vean los trocitos de queso fresco, ¿vale? Entonces, vamos a ir moviendo todo bien, bien. Incorporamos el queso fresco y aquí nos quedamos esperando a que se cueza nuestra pasta. Bueno, pues aquí estamos. Si os fijáis, ya tenemos nuestra pasta cocida y ver cómo, aunque yo tenía muchísima más agua de la que hay, pues la pasta, lógicamente, ha hecho su acción, el almidón ha absorbido el agua y ya la tengo lista. ¿Qué voy a hacer con ella? Me la voy a llevar a la fregadera, la voy a refrescar, pero cuando venga vais a ver algo muy curioso y que os voy a explicar el porqué de esto, ¿vale? Esperadme aquí un segundo. Bueno, bueno, que ya estoy por aquí. Alguno diréis ahora, ¿qué ha hecho este hombre? Que de repente hay más agua de la que había. Si ha dicho que iba a escurrir la pasta. Pues sí, he escurrido la pasta, la he refrescado muy bien y lo que la he dejado ahora es con agua fría, ¿vale? Esta agua que tengo aquí es fría y la dejo reposar un rato, media hora, incluso una hora. ¿Por qué? Porque, aunque os parezca mentira, el almidón sigue absorbiendo agua después y muchas veces dejas una ensalada de pasta con la pasta cocida al punto y como se van absorbiendo el agua de donde pilla, se convierte en ese agro manco, os he dicho, en ese cemento que os he dicho antes con respecto también a la maonesa. Entonces, ahora, no quiero a los puristas de la pasta, quiero a la gente que esté pensando en una ensalada de pasta que la hace hoy, para comérsela hoy, pero para comer mañana y pasado ensalada de pasta. Voy a escurrir con las propias manos, así, ¿vale? Y me vas a decir, ¿es que te va a caer alguna gota de agua aquí? Sí, porque me interesa, porque este agua es la que yo quiero que se iba absorbiendo la pasta, porque me quiero comer la ensalada de pasta cremosa hoy y cremosa mañana, ¿vale? Creo que lo he explicado bien, ¿eh? Digo, para que cuando luego empecéis a comentar, ¿vale? El que... Este paso es muy importante, ¿por qué he hecho esto? ¿Vale? Porque quiero que envejezca. Y mirad, cada uno tiene experiencia en lo que tiene. Yo tengo mucha experiencia en hacer platos para consumir a posteriori. Eso ha pasado siempre en las cocinas, que hacemos muchos banquetes y ha pasado también en la gente que nos dedicamos también a hacer platos precocinados de mucha calidad, ¿vale? Entonces, este es un secreto para que esto sea un plato precocinado, pero de calidad, ¿vale? Entonces, tenemos la pasta fría, remojada, que ha absorbido el agua y ya vamos a mezclar como una ensalada de pasta normal. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra pasta. Hoy toca en plate sencillo. Os voy a decir una cosa. Este tipo de ensaladas, como cuando hacéis una ensaladilla rusa o este tipo de pasta o una ensalada rusa, tampoco están para comérselas a cucharadas solas. Que podéis poner un buen bol de lechuga y que forme parte del plato, ¿vale? Así haréis una ensalada de estas también mucho más saludables, ¿eh? Que solamente la pasta, pues, le falta la parte un poquito más verde, ¿eh? Vamos a ponerle, si os parece, un poquito de mostaza aquí para decorar el plato, sin más. Y vamos a ponerle, en este caso, nuestra ración de ensaladilla, ensalada, perdón, de pasta. Lo importante de este plato no es que hoy os lo vais a comer así. No, os lo vais a comer así también mañana. Mañana. Que eso es lo importante. Saber que hemos hecho algo para que mañana esto esté igual de rico. ¿Vale? Pues nada, ensalada de pasta, plato fresco, completo, sencillo, y para muchos días. Entonces, ¿a qué os espero? Como siempre, más veces y con muchísimas más recetas.